El intervalo de la quinta justa tiene un sonido muy característico, muy fuerte y heroico Es este sonido que está acá Pam, 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 ahí viene el rey Vamos a la guerra Es un sonido abierto, fuerte, yo diría heroico Y John Williams, el compositor John Williams usa este intervalo para muchos de sus temas Por ejemplo Quinta justa Todo el mundo conoce este tema Star Wars o Guerra de las Galaxias, como les guste La quinta justa E.T. por ejemplo Ahí tienen el tema de E.T. también la quinta justa Otro tema de John Williams con la quinta justa Superman Algo así, no me acuerdo bien Entonces Y viene Superman Por eso digo que la quinta justa es un Un intervalo heroico, fuerte, abierto Entonces repito Quinta justa, Guerra de las Galaxias Bueno, no así exactamente Superman Superman Ok, ahí tienen la quinta justa Y el tema de E.T. el extraterrestre Ahí tiene la quinta justa Ahí tiene la quinta justa La sexta menor De Do a La bemol Esta que tenemos por acá Sexta menor Tengo dos canciones de referencia para este intervalo Este sería el sonido de la sexta menor Armónica O el intervalo armónico La sexta menor La sexta menor Melódica Melódica Sería dos notas separadas Mucha gente podrá reconocer este tema Tiene la sexta menor Tiene la sexta menor El intervalo de la sexta menor Ok, ya La otra que se me ocurre es Mañana de carnaval Mañana de carnaval Un tema muy hermoso De la sexta menor De la sexta menor Azul La mañana Es azul Ya tiene la sexta menor La sexta menor Mañana de carnaval Una cosa Una cosa O O O O O O O O